El regidor Antonio Morales aseguró que los gobiernos municipal y estatal están impulsando como nunca la economía de Durango, con diversos eventos culturales, turísticos y deportivos. Esto, pese a que algunos como el Sky Fest y la carrera panamericana, no se pudieron concretar este año. La ruta que ha trazado el gobernador Esteban, el presidente municipal Toño Ochoa, es la reactivación económica, la derrama económica de la mano del turismo, de la mano de la cultura y de la mano de este hermoso centro histórico de nuestra sierra, del cielo más bonito que tiene la República Mexicana, que es el de Durango, y también poder mostrar al duranguense como buen anfitrión, como excelente anfitrión, una ciudad que está en el top 5 de las ciudades más seguras de todo el país a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana. Recalcó que el principal motivo por el que no se llevaron a cabo estos eventos en mención fue porque se requiere de un recurso que no se tiene debido a que la situación financiera de los gobiernos es compleja y se debe invertir en dinero en temas como la salud, la educación y la seguridad, que son de las principales demandas de los ciudadanos. Con imágenes de José Quiroga para Notigramp TV, Arim García.